El agua de la fuerza como en el mundo y realmente un ámbito donde las capacidades y las potencias humanas, hablo del agua en general, de ese deseo que te mueve a que el otro esté bien o el mundo esté bien, ¿no? ¿Qué ocurre tantas veces? Que ese amor tan maltratado, tan impendiado y tan pisoteado se convierte en violencia. Aprendemos muchas veces una forma de amar que tiene una moneda de doble nariz, de doble cara. Por un lado, con qué facilidad te amo y con qué facilidad te paso a odiar, ¿no? El amor romántico tiene esos entrenos, ¿no? Ese amor, pasión, donde la cultura se suspende, el deseo me agrapa y me pongo malo. ¿Pero cuánto de cultura hay en ese deseo? También, ¿no? Es el deseo de la vida naranja, ¿no? De para ser, te necesito, ¿no? Ese matrimonio para toda la vida, que ya no dura todo el mundo en toda la vida, sino que tiene que durar. No se duran que bien, pero se lo tienen que durar porque no es verdad. Pero culturalmente, sí que hay una expectativa todavía en amor romántico de amar es para siempre, ¿no? ¡Suscríbete al canal!